Bueno, el resumen que les puedo hacer es, claro, llegamos en un estado muy deteriorado físicamente por el viaje, yo ya lo expliqué en otros medios, que estuvimos 48 horas varadas en Chile, literalmente tiradas en el piso, comiendo mal, sin dormir, con el miedo de perder el segundo vuelo si no se solucionaba la situación en el momento, y nos deterioró muchísimo mentalmente y nos deterioró mucho físicamente. No tuvimos tiempo de recupero porque llegamos, nos esperaron acá unos 35 grados de calor continuos, con un 99,9% de humedad, lo cual no ayuda eso a la recuperación, y menos de 24 horas ya competimos. Ni Mariela, Hortellado, ni yo, ninguna de las dos, estuvimos en ningún momento óptima físicamente, y vimos todo lo que estaba, y alcanzó para ganar. Íbamos por más kilos y por dejar más alta la vara. Igual pudimos cada cual en nuestras categorías, porque no compartimos categoría ni por peso ni por edad, somos diferentes en ambas cosas, así que Mariela tuvo sus dos medallas de oro y un récord mundial en despegue, y yo tuve mis dos medallas de oro en mi categoría, también con dos récords mundiales. Bien. Ambas logramos estar en la general, en lo cual yo soy máster 3, tengo 50 años, Mariela tiene 36 años, ella es Open, está, digamos, dentro de lo que es el Open, que es la categoría que se espera el mayor desempeño. En estos torneos de este estilo, todos contra todos van en la general, cosa que no sucede en un mundial común, de federación, ¿no? Esto es un Open, el más importante, y ahí, bueno, vas con todos contra todos. En esa general, Mariela sale primera, y yo salgo segunda. Para que nos demos una idea, Leti, ¿cuántas personas competían? No, no, eran las 30 mujeres más fuertes del mundo. Yo era la única máster, y fue fuerte, o sea, para mí, con la edad que yo tengo, quedar segunda en la general fue, la verdad, algo soñado. Soñado porque no se ve eso, no se ve. Leti, dos últimas preguntas, si no te robo más tiempo, sabemos que estás en Miami en este momento. La primera es, ¿cuándo regresan a la Argentina? ¿Y qué es lo que se viene para este 2021? Si es que tienen pensado participar de algún otro torneo o otra competencia mundial. En breve, en cinco o seis días, ya estaremos allá, de vuelta, y lo que nos queda ahora es el Nacional, que es en noviembre, 10, 11 y 12, en Villa Carlos Paz. No es un torneo que nosotras nos veamos este año realmente obligadas a hacerlo, pero la obligación es de corazón, ¿no? Un poco devolverle a nuestro país todo lo que nosotras aprendemos afuera, vemos o vivimos o crecemos, llevarlo también a nuestra tierra.